Yo fui afectado por un cáncer de colon en el año 2007. Me hicieron una intervención quirúrgica y el médico que me la hizo determinó que estaba muy avanzado, que ya no había posibilidades de vida, le dijo a mis hermanos, dos hermanos médicos que tengo, le dijo que no, había que darme tratamiento porque ya no se justificaba, prácticamente me desahució. Pero ellos como médicos tomaron la decisión de que me dieran el tratamiento. Me aplicaron 12 quimioterapias. A los dos años volvió otra vez y me repitió el cáncer. El cáncer fue más problemático todavía porque el tumor estaba alojado en el recto, entonces había que hacerme una colostomía. Y realmente me hicieron la operación de nuevo. La primera operación duró cinco horas, la segunda duró siete horas y media. Me aplicaron 25 radioterapias y 12 quimioterapias más. Las quimioterapias eran de 52 horas. Yo pasaba, yo entraba a la clínica los jueves a las siete de la mañana y salía los sábados después del mediodía. Este monumento lo hice en acción de gracia, tanto a mi madre, que ella fue la que me orientó en ese sentido, como al divino niño, porque ya la ciencia médica había dicho que no había posibilidad de vida. Entonces yo estoy seguro de que aquí hay tú una mano divina. Gracias.